Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Bench Spain, sí, Bench Spain, bienvenidos a todos a un nuevo vídeo. Supongo que estaréis alucinando y diréis, pero ¿en qué canal estoy? ¿Esto qué es? ¿Nuevo fondo? ¿Nuevo nombre? No, tranquilos, a ver, ¿qué os explico? ¿Sabéis por qué? Os lo digo en todos los vídeos que hago de esta marca, que Benchmade se ha convertido en mi marca de navajas preferida, sin ninguna duda. Y lo que he querido hacer es, pues bueno, darle un toque diferente, utilizar un fondo diferente, este azul, este azul Benchmade, el más parecido al logo de la marca. Y también, bueno, pues hacer una sección diferente donde, bueno, como os digo, vamos a llamarla Bench Spain, ¿no? Habrá una lista de reproducción llamada Bench Spain con todas las Benchmade que saque, e incluso un Instagram, por si queréis seguirme, para ver todas las fotos que haga de la marca. Una fricada, sí, pero bueno, algo diferente, por innovar y por cambiar un poquito en el canal. Chicos, hoy vengo a hablaros de uno de los modelos, yo creo que el modelo más típico, más conocido de la marca Benchmade, sin ninguna duda. Es un modelo que no os voy a engañar, es un modelo que cuando yo lo vi la primera vez, no me gustó nada, es un modelo raro. Es, es, ya por, ya empezando por el material de las cachas, siguiendo obviamente por el tipo de hoja, o sea, es todo muy raro. Pero os puedo decir que desde que lo he tenido en la mano, por recomendación de todo el mundo recomendaba este modelo, no me arrepiento absolutamente nada de haberme hecho con él. Hoy, aquí, en Knife Spain, barra Bench Spain, vengo a hablaros de la Bench Maze 940, diseñada por Warren Osborne. Así que si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, si queréis ver esta joya de Bench Maze, uno de los modelos más vendidos de la marca a lo largo de toda su historia, solamente tenéis que esperaros, como siempre, a después de la intro. Bueno, pues ya estamos de vuelta, aquí la tenemos, como siempre, Clash Blue, o Blue Clash, caja azul de Bench Maze, y como estáis viendo aquí, pues es el modelo 940 Osborne, diseñado por Osborne, y ya nos adelanta aquí el acero en el que está fabricado, CPM 30V, y por este lado, pues poco más, lo que os decía, Blue Clash. Como antes os comentaba, este 940, este diseño 940, es altamente considerado como uno de los EDCs más vendidos y más destacados de todos los tiempos, por varias particularidades, entre ellas, es una navaja delgada, muy elegante, y después de casi 20 años a la venta, se sigue vendiendo, pero que no os podéis ni imaginar. Vamos a sacarla de la cajita, cajita de Bench Maze, que sabéis que me flipa, las de antes eran de cartón como más blando, he visto algunas, no tengo ninguna, las he visto en internet, y no me llaman tanto la atención, pero estas a mí me vuelven loco, ¿me vuelven loco? Ya sabéis que soy muy fan de la caja. Bueno, fundita de Bench Maze, como siempre, me gusta muchísimo este tipo de funda, mucho, yo soy muy friki, o llamadme como queráis, y no las uso, pero me gustaría conseguir una para usarla. Yo las de las navajas me fastidia, la verdad, bastante usarlas. Chicos, aquí tenemos esta 940 Osborne, que vamos a hablar ahora mismo de ella. Si os quiero decir que muchos de vosotros estaréis pensando, bueno, ¿por qué se llama Osborne, o quién era Osborne? Bueno, pues Warren Osborne, que por ahí arriba os estaré dejando algunas fotos, fue un nativo de Australia que se mudó a Texas, donde residió durante muchísimos años, ¿vale? Fue un fabricante de cuchillos a tiempo completo, y vendió su primer cuchillo personalizado en 1980. Además, era muy llamativo este hombre, porque llevaba un característico sombrero de vaquero siempre, y unas botas de vaquero, la verdad es que se le conocía allá por donde estaba, en todas las competiciones y exhibiciones de cuchillos, era muy destacado, ¿no? Siempre estaba por ahí. Este tipo, Warren, creo, alguno de los modelos más emblemáticos y queridos de Benchmade, ¿vale? Sobre todo, la serie es 940, que antes que nada os digo que este 940 es como el más normal, ¿vale? Porque luego los hay, bueno, pues con otro tipo de hoja, incluso con Drop Point, con otro tipo de mangos, con fibra de carbono, bueno, con un montón. Yo os he traído el más normal, que no es el más básico, el más normal, el icónico, el primero, ¿no? Este 940 a secas. También fabricó, como os decía, o diseñó, el modelo Rift y el modelo Contego, ¿vale? Además, por finalizar, sobre Warren Osborne, deciros también que se dice que era un diseñador de cuchillos con unos estándares muy altos, incluso para sí, para sí mismo, y falleció en 1916. Hoy no empezamos a ver el cuchillo sin que me acuerde de quitarle este cartoncito de la parte de atrás donde nos anuncia ya el modelo Axis, el modelo Axis, digo, el bloqueo de tipo Axis. Daros cuenta de una cosa, Benchmade se fundó en 1988 y ha estado produciendo este cuchillo en 940 durante aproximadamente unos 20 años y siempre ha sido uno de los más vendidos de la marca. O sea, daros cuenta el cuchillo, o la navaja, mejor dicho, que hoy os traigo. Vamos ahora sí a verlo. Como estáis viendo, el tipo de apertura es totalmente manual, aunque, bueno, pero sí, manual. Llamada de perno, típica de perno, o también llamada Zoom Studs en inglés americano, ¿no? Y es genial como tanto para diestros como para zurdos, ya sabéis. Simplemente lo que tenemos que hacer es hacer presión en estos dos pernos y de esta manera ya podríamos abrir nuestra navaja. Vamos a volver a abrirla y, obviamente, os digo una cosa antes que nada. Esta navaja, ya os lo decía antes, a mí me ha costado hacerme con ella, pero me ha costado porque realmente esa línea, ese diseño que tiene es raro, es raro, 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 raro. Y de mano, quizás, no nos llame muchísimo la atención, pero ya os digo, en cuanto la tenéis en la mano, investigáis un poquito sobre ella. El hecho, ¿qué os decía? El hecho de que sea uno de los EDCs más vendidos en la historia de la marca, y no solamente en la historia de la marca, sino más vendidos en Estados Unidos en toda la historia, en los últimos 20 años, eso quiere decir que, chicos, esta 940 tiene algo. ¿Qué tiene? No lo sé, lo vamos a ver ahora juntos, pero yo os digo que tiene algo. Y algo muy importante que hace que eso, que sea, joder, muy vendida, ¿no? Obviamente, la mayor particularidad de esta 940 reside en el perfil de la hoja, como estáis viendo, que es muy, muy, muy poco común. Luego, también, algo muy llamativo de esta navaja es que es muy fácil de manejar, ¿no? Y por la forma de la hoja también previene que sea bastante difícil que uno se corte o se haga daño con su propia hoja, ¿vale? El tipo de hoja, como estáis viendo, según Benchmade, es una tanto inversa modificada. ¿Veis que está al revés? Es una hoja de tanto, pero al revés, ¿vale? Ellos la denominan, como os digo, tanto inversa modificada. Este tipo de hojas son ideales para cortar o rebanar, sin riesgo alguno, por eso os lo decía yo, y también, sobre todo, para el procesamiento de alimentos. Va genial para cualquier corte. Yo creo que podemos picar, si queremos, una cebolla con ella, que no va a haber ningún, ningún problema. Y luego, una cosa que me gusta mucho también es el gran filo recto que tiene, que obviamente eso hace que aumentemos el espacio de trabajo y podamos trabajar, pues, para cortar muchísimo, o sea, muchos tipos de cosas, ¿no? Además, también, esta parte de aquí, podríamos hacer con ella, pues, cortes bastante profundos sobre piel. La verdad es que la hoja es muy curiosa, muy llamativa, y ya os digo, tiene algo que a simple vista no lo vemos, pero una vez que la tenéis en la mano, os digo que os alucina. Como veis, en la parte delantera viene con la mariposita el logo de Benchmade y en la parte trasera de la hoja veríamos que aquí, justo al lado del perno, nos vendría el tipo de acero en el que está fabricado, en el que está fabricado. Y es TPM-S30V, diseñado por Crucible Industries, obviamente, en Estados Unidos. A su lado, veríamos el logo de Osborne, del diseñador, como antes os contaba, ¿no? Pero, ¿qué tiene de especial este tipo de acero? Que siempre os hablo de él y a mí uno es de los que más me gusta. Bueno, pues, que tiene, ofrece muy buena combinación entre tenacidad y resistencia al desgaste y, por supuesto, a la corrosión, ya que tiene un alto contenido en carbono. Vamos a ver ahora, chicos, como siempre, como en estos últimos vídeos estamos viendo, la composición específica de este acero del CPM-S30V, donde tendríamos que tendría 1,4% de carbono, 14% de cromo, ojo, 14% de cromo, que obviamente es lo que le da esa alta resistencia a la corrosión, 2% de molibdeno, 4% de vanadio y la dureza típica en una escala Rodwell sería de entre 58 y 60 HRC. Pasamos ahora a ver el bloqueo, el típico bloqueo de estas Bench Maze, que a mí me vuelven loco porque son muy entretenidos a la hora de jugar con nuestras navajas, súper, súper entretenidos. Y es este botón que estáis viendo aquí y que ya sabéis que lo conocéis porque lo habéis visto en 4 o 5 vídeos aquí en Mave Spain, y es el bloqueo Axis, ese sistema de apertura-bloqueo desarrollado por el propio Bench Maze. A mí me vuelve loco. Mira, estaría una hora, bueno, ¿qué digo una hora? De hecho, podríamos cerrar nuestra navaja así y, sin soltarlo, podríamos abrirlo y soltarlo aquí, que es algo que utiliza muchísima gente para abrir su navaja, ¿no? O sea, me vuelve loco. O sea, estas Bench Maze podría estar así entretenido, vamos, no sabéis cuánto tiempo. Pasamos ahora a ver sus cachas, cachas de aluminio anodizado. Es la primera vez que tengo una navaja en este tipo de cachas y la verdad es que aparentemente me ha gustado mucho, pero también os tengo que decir que hay algo que no me gusta, que he consultado y que me dicen que es totalmente normal. Y es que no sé si podréis verlo a través de la cámara. ¿Veis? Se soba. Sobar es como que se gasta, no se desgasta, ¿vale? Pero le aparecen unas manchas muy rápido, sobre todo en esta parte de aquí, que es donde yo pongo el pulgar. ¿Veis? Es verdad que luego el otro día probándola con el paso del tiempo se le iba quitando, pero luego irá puliendo todo este aluminio, se irá puliendo con el paso del tiempo y ya no quedarán esas marcas. Pero sí es verdad que de mano, de un principio, lo que me ha llamado la atención es eso. Y no me ha gustado mucho, obviamente. Una vez que luego la deja reposar y eso, parece como que se le va quitando, pero bueno, entiendo que hay que darle bastante uso para que se vaya quitando esa capita que tienen las cachas y que vaya quedando un poquito más lisa, ¿no? Como os digo, cachas en aluminio anodizado, muy chulas, muy diferentes, me gustan bastante. Y lo que más me gusta, sin ninguna duda, de estas cachas, que he intentado tenerlo guardado oculto hasta ahora mismo, es esto que le han metido aquí, chicos, que me vuelve loco. Ese respaldo de titanio anodizado morado, morado, púrpura, llamarlo como queráis. Ahí, a modo de espaciador. A mí me ha gustado muchísimo. Le da un toque diferente, o sea, es que quién lo diría, que vemos aquí la navaja y la vemos, bueno, pues verde, pero es que si la giramos aquí, pues eso, han metido esto aquí, este espaciador de titanio anodizado en color morado o púrpura, que mola muchísimo, o sea, es realmente espectacular. ¿Pega mucho? No sé. Hay gente que le dice, es que por ese lado la hace más femenina. Pues, chicos, no lo sé. Yo os puedo decir que a mí me ha gustado mucho, que le da un toque diferente, le da un toque muy elegante. Y como estáis viendo, esta navaja en sí, pues es que tiene unas líneas que me parecen brutales. Esta navaja para mí rezuma algo de belleza, o sea, es bella esta navaja y, por supuesto, funcionalidad. Ya que, como antes os decía, es muy, muy, muy sencilla usarla y daros cuenta lo bien que queda en la mano. O sea, a mí particularmente me encaja perfectamente en la mano y puedo hacer cualquier tipo de corte con esta 940 de Osborne. Pasamos a la parte de atrás donde tendremos un clip de bolsillo fabricado en acero inoxidable pintado de negro. También me he puesto las pilas, he hecho mis deberes con mi marca favorita, con Benchmade. Y por lo visto, hay varios clips. Este debe ser el clip más malo, entre comillas, y digo entre comillas, de la marca, ¿vale? Porque va pintado. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que enseguida empieza a tener ese tipo de marcas. Es verdad que aquí en la cámara aparecen más de las que en realidad son, pero empiezan a tener ese tipo de marcas porque va pintado y tarde o temprano se le irá cayendo, entre comillas, la pintura. Los mejores clips son los que son parquerizados, ¿vale? Y por lo visto, por lo visto, se pueden pedir a la marca por un precio aproximadamente de unos 5-6 dólares. Yo me estoy pensando muy seriamente el cambiarlo y poner el clip que yo quiero, a ver cuánto me cuesta el porte hasta España. Pero ya os digo, se puede cambiar y podéis personalizar vuestra navaja, bueno, pues quitándole este clip pintado y poniéndolo parquerizado, que se llama. Y podéis elegir cualquier clip del resto de los modelos de Benchmade. Por hacer un resumen de este 940 Osborne, quiero deciros que me encanta. ¿Por qué? Me encanta porque tiene un diseño, para mí, perfectamente equilibrado. Tanto por longitud, como por el ancho, como por el peso, me parece que esta 940 es ideal, ideal o perfecta, diría yo, para el uso diario. Bueno, las cachas de aluminio anodizado son muy adherentes, muy adherentes, por lo que hace que el cuchillo sea muy fácil de sujetar, pero muy fácil. No se resbala absolutamente nada y al menos para mí me encaja prácticamente perfecto en la mano. Me sobra un poquito por aquí, puedo poner el pulgar aquí, puedo ponerlo así y ya os digo que la he estado probando y a mí me fascina. Me parece muy, muy top como EDC. Quizás sea un poquito grande, bueno, luego la compararemos y os daré las medidas, pero ya os digo, no solo lo digo yo, sino que lo dicen muchísimos, muchísimos usuarios que dicen que esta 940 es una de las mejores en el mundo como EDC. Y una única queja que le ponen, que me ha hecho muchísima gracia, es que dice la gente, yo no la he usado obviamente en esos entornos, pero dicen que para regiones que estén muy al norte, que haga muchísimo frío, el hecho de que tenga una construcción entera metálica, tanto la hoja obviamente como las cachas en este caso, pues hacen de que, bueno, pues a la hora de usarla tengas que poner guantes, ya que de por sí ese aluminio, pues será muy, muy frío y en ese tipo de regiones con tanto frío, pues sea un poco incómoda usarla. No sé qué opináis vosotros, a mí me parece, como dirían mis amigos los mexicanos, muy chistoso. Pasamos ahora, como siempre, a ver sus especificaciones técnicas y como antes os comentaba, es una navaja bastante, bastante ligera, tanto por sus dimensiones como por su peso, ya que solamente pesa 82 gramos. Su longitud total es de 199 milímetros, con una longitud de hoja de 86. Su longitud cerrada es de 113 milímetros, con un grosor de hoja de 2,9. Y ahora sí chicos, llega la comparativa. Ahí la podéis comparar con dos de los modelos más icónicos de la marca. Es verdad que el Bugout, el de abajo del todo, pues es un modelo bastante reciente, pero es uno de los modelos que más se está vendiendo dentro de la marca BenchMage. Y como veis, es prácticamente del mismo tamaño, aunque bueno, es verdad que es un poquito más grande. Pero esas líneas que tiene ese tipo de hoja y esas cachas hacen que, ya os digo, apenas la notemos en el bolsillo. Y en la parte de arriba la compararíamos con otro de los modelos más icónicos, que es la Mini Griptilian, ¿vale? Donde podéis ver que la diferencia ya es bastante grande. No la he comparado con la Griptilian grande, entre otras cosas, porque prácticamente sería como la Bugout, y por eso quería que vieseis estas dos en comparación con la Osword, para que vieseis realmente esa diferencia. Una un poquito más pequeña y otra un poco más. Pues nada más, chicos. Ahora sí, me despido. Hasta aquí el vídeo de hoy, el vídeo de esta BenchMage 940 Osborne. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si lo ha hecho, la mejor forma de demostrármelo es apoyándolo con un gran like. Si no estáis suscritos, suscribiros, activar la campanita. Y ya sabéis que si queréis comprar cualquier filo, o por supuesto, esta 940 Osborne, que tanto, tanto me ha gustado y que se acaba de unir a mi EDC, a mi colección EDC, podéis comprarla a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya sabéis que hacen envíos a cualquier parte del mundo. Y ya por último, invitaros a que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido esta 940 Osborne, si os ha gustado, si no, si os gusta esta nueva sección, entre comillas, llamada Bench Spain en el canal. Es verdad que estamos hablando de piezas caras. Estas BenchMage son piezas que no son para todos los bolsillos. Pero claro, hablamos de material hecho exclusivamente en Estados Unidos, tanto el acero como la navaja en sí, y con materiales premium. Y eso obviamente hay que pagarlo. Yo sé que os gusta a muchos de vosotros, sobre todo a los latinoamericanos, que os haga reviews de navajas europeas. Lo sé, y lo estamos haciendo. Pero pensar también que a muchos españoles les gusta ver cosas y piezas como esta, hechas en Estados Unidos, y que por suerte o por desgracia para mí, pues no hay tantos vídeos en español, o apenas ya digamos que ni siquiera hay vídeos. Nada más, gracias por estar aquí otro día más, y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí en Nive Spain. ¡Chao! ¡Gracias!